Más rápido para mi Hola muy buenas a todos mis queridísimos Estamos aquí en GTA Yo conozco a uno que se le va a saltar Una vena del cuello Diciendo, lleváis 22 minutos y no habéis grabado Me lo imagino A ver chicos Esa tanqueta es mía Así que voy a robar lo que me habéis robado Esa es una broma Ok Hala Robadme esa cracks ¿Ya los tienes? Si, ahora se les he matado Voy yo a por los otros azules Déjame reventarme en contra de ellos ¿Ves troleándolos en plan de Lo que me hacías a mi? ¿Que los atropellabas con las alas? Si Bueno troleándolos Estas han usado la pistola de rayos Troleándolos, troleándolos ¿Están debajo del puente? ¿Están debajo del puente? Eh, si Se me peinan Y soy calmo Es que están debajo del puente Los certos, ¿sabes? Podría haber salido bien Podría haber salido muy bien Ostras, se me abonó en coche ¿Qué? Que se me abonó en coche Yo por si acaso Eso siempre me gusta Siempre me gusta un coche que dices Coño, que... Ahí va tu coche, amigo Madre mía, que divertido, eh Estoy allá Pero que hijoputa Se han volado ¿Qué cojones? Que me ha pegado con la pistola de rayos Ha hecho el coche que a tapo ¿Estamos teniendo una guerrilla, Brian? No Casi Uy, casi la atropello No lo veo Se han pirado Se han pirado No, está por aquí ¿Se han puesto en invisible? Sí Organización activa o protocolo fantas Bueno, vale Esos que no los vemos en el mapa Voy a palmar, la verdad Tranquilo, también puedo hacer eso ¿Tú? Sí, pero para todos Ah, pues hazlo, hazlo Ya está hecho ¿Y cuando me maten? Sigue siendo invisible Aquí nuestros amigos siguen viéndonos, eh No, estamos en modo fantasma, eh Estoy yo en tu organización Buena, Josema Menos mal que te he dicho Te invito Ahora estás en una organización fantasma Sí Pues ya está Ay, que me... Tú si ves algo sospechoso dispara No te cortes Lo escucho, pero no lo... ¿Qué? Alguien, escucha ¿Qué? ¿Qué? ¡A este cabrón! Mira, está ahí, está ahí Le han despedido del seguro reservo Le han dejado vendido Revéntalo, revéntalo, Josema Revéntalo No me ve, no No me ve Uy, me van a matar Me va a matar la policía Agente, por favor Que esto... ¡Esto no tiene la cabeza con ustedes! ¡Lárguense! Está bajo el ponte Que me cago en la virgen Que se vayan todos de aquí ¡Queda claro! He vuelto He vuelto Y se que he cargado Pues busca una sesión y nos unimos ¿Sabes? Si estos ya se han rendido Bueno, rend, rend Ya han despedido a uno Mira, mira, mira Mira los fueros artificiales Mira los fueros artificiales ¡Pum! El resto Sigue Invisible Sí, hasta dentro Un poco Ah, no, mira Ya se ven Se han ido a tomar por el culo ¡Márcamelos! Para poder ir Voy ¿Están? Ah, mira Están aquí Ha cogido No sé Ha cogido algo ¿Qué ha cogido? Dentro de poco Nada, creo ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Pero quién ha cogido qué? El arte El arte es esa Había cogido un helicóptero Ah Había Te metemos un misilito Y ya está ¿Pues eso lo he hecho? Las cuatro veces Había con el helicóptero Y las cuatro veces Ha pillado Voy a llamar a la vinger Lo que Alex se va uniendo Y eso Vamos a acabar Ya de una vez Con estos Llamando a la vinger Por ser mate Te invito, ¿vale? Ah, no Mira, si está aquí al lado ¿Lo ves? Está en el río ¿El qué? El avenger Está aquí En mitad del río Voy, voy Dentro Eso me recuerda A la primera vez ¿Por qué lo ha matado? ¿Dices? No, no Nada, da igual ¿Has metido detrás? Sí, sí Me he metido detrás Para sentarse Bueno, primo Voy a ponerme Me pego un Un tajo ahí Esta mañana ¿Qué ha pasado? Que me han pego Que me han pego Me han pego un tirajo ¿Y qué estoy haciendo yo En el avenger, metido? No, que me ha matado El este No sé cómo me ha matado Si estaba dentro De la avenger ya Josema Empieza la guerra La tercera guerra Mundial Josema, reviento Los árboles No los veo Vamos a ver El X-Leaky Este De los huevos Espera Se llama Revientalo Con el poder de la justicia Se ha metido Debajo el puente ¿Se cree que no voy a bajar ahí? Con el avenger Brian Brian, esto no va a salir Nada bien Brian ¿Qué? Ah, se lo he corriendo Hay uno aquí En el edificio este No, en este no En el de al lado ¿Qué dices? ¿Qué dices? No hay nadie Que sí, coño Y también se va el tío ese En avión, eh ¿Qué tío? El Artes Por lo que si no me lo marcas Está ahí, está ahí Josema Que entra al garaje Corre, corre Que no, que no Que ya no da Que no da tiempo Pues márcame al tío ese Aunque aquí hay otro, eh Ahí hay uno Ahora me cargo yo a este Ah, lo has dado Creo que está debajo el puente, ¿verdad? Pues no lo sé ¿Aquí abajo hay un puente? Sí Ah, ya está Ah, pues no Márcame No, marcalo tú Es el del mapa Ay, perdona Ya está No, no, no Puedo, puedo, puedo Ya te lo he marcado Ah, pues marcalo otra vez Por favor, que lo he quitado Esa zona Hostia, no la veo Tú tira para adelante Tira Sigue recto Vale Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Bueno, gírate un poco ¿Para dónde? A la derecha A ver si Es que tampoco sé cuál es la parte de... Ahora ya veo la arte Esos son tiros de advertencia para que lo escuche Ah, tú, mátalo Es que no puedo ¿Por? Porque no lo encuentro Buah, ya está Se está moviendo Se ha venido justo un pasivo Hola Es justo Yo he hecho lo mismo antes Han salido los dos del garaje Ahí hay uno Pero ese no nos interesa Sí, está aquí el de la X Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí ¿Lo ves? Hombre, he cargado ¿Ya has cargado? Sí A ver, Brian, quieto He parado Se va moviendo Va haciendo saltos Mátalo A ver si me puedo mirar ahora Porque está parqueado No puedo No puedo matarlo ¿Por qué? Porque no lo tengo en punto de vista A ver, quieto Tira más para atrás Voy a bajar más Eh, solicitud para unirse Ah, está llena de jugadores Ah No está llena Pero bueno Invítanos tú, Álex No, no Ahora estoy cargando Ahora me tengo que cargar otra vez Buah, gancho Ahora llena, chiquita Hostia, un cheto ¿Dónde? Hostia Joder, ¿Dónde? Feguito, ¿sabes? Igual es la de irse, ¿no? Igual, igual, igual Y solo, igual Sí Cambiamos de sesión, ¿no? Vamos a cambiar de sesión ¿Te vas tú a una O buscamos cada uno? No, podríamos hacer las misiones Estas nuevas Ah, pues vamos al búnker Al búnker O lo que sea ¿Al búnker? ¡Yo qué sé! Ah, bueno, al búnker Bueno, espera Vamos a mi oficina Mientras la busco Para que no nos hagan nada Si quieres Velocidad baja Eh, ni caso Se me están acabando Los chicles No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Salimos ya corriendo? Eh, dice que he fallado el motor José, no, ya puedes bajar ¡Es mi paracaídas! ¡Sube la terraza esta, Brian! ¿Tú qué crees? Te lo puedo decir, pero no te va a gustar Vaya, he caído encima de este y lo he matado No jodas Hostia tío, pero... Liada, porque ahora... ¿Cómo... ¿Cómo creen que...? Pero... ¡Tío! Un poquito de privacidad, ¡mi terraza! El helicóptero ha caído Se me ha subido a mi oficina Espérate ¿Sale ahí otro? Buenas tardes, caballero ¿Dónde estás, Brian? En oficina, nueva ¿Y cómo entro yo a tu oficina nueva? O sea, habrá ahí un círculo azul, así que te invito ¿Te invito? Estaría guay Te he invitado... Voy, voy a hacer lo épico... Tío... Ah, que no puedo abrir el móvil en paraca... ¿Has muerto? Mmm... Todavía no... Ahora sí, pero porque me... Pero... Muy épico... Una muerte muy épica... Mentira, todas las muertes son padres de casa... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? No hay nada... No hay nada... Ah, sí... La piña con los zonas de la contraseña... Mola el croquis que te has hecho ahí con la maqueta Ya está dentro el chaval este Pero yo iba a crear de esta tío Llevamos solo 20 minutos Tú dime lo que quieras y ya está Es que no sé cómo se llama Bueno no tengo actividades disponibles Creadas por Rockstar A veras, a veras Lingotazo, eh lingotazo Pa' dentro Tuduras, carreras acrobáticas No ¿Cómo se llama la mierda esta tío? Que hay por dos Espera que lo busque Da igual para ella, la que sea No, es que no las encuentro ahora O podemos hacer el golpe del juicio final Los tres Y nos lo quitamos Sí, el golpe mejor así Acabamos ya con la chorrada esa De la puta máquina de los cojones Es el último golpe que hay, ya no hay más Eh, del este sí Ah, pues seguimos Vamos a hacer el golpe ese Joder, que estaba aquí buscando ya esto Me han pagado 4.750 Brian, a mí me debes Me debes más pasta No hay no, no hay no No hay no, no Voy a ir a por el telescopio A tope con A tope con el print ahí pegado A ver, creo que lo he encontrado ¿El qué? Ay Ah, es esto, ¿verdad? Sí, es esto Vale, perfecto Vale, pues esa Vale, os invito ¿Tú estás dentro? ¿Estás dentro de un servidor ya? Vale Vale Ya se, ya está Espet cop Espetec Esa tarradilla El Espet ¿Por qué? El Espet por el Espetec Y el Cop porque No sé ¿Aspiras a ser poli? Sí, me gusta eso De matar a Nero Si refiero Digo Yo soy defensor Eso ataca No jodas Vale, va Ahí No me dispone Lo sé ¿Qué hay que hacer? Pero creo Pero parezco un gitano Madre mía Ay, el payo Que va de rojo Cuando me veáis Intentando matarme Estás en el equipo de defensa What the heck? Ah, que Alex me tiene que derribar Josema, me tiene que defender Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y dónde está Alex? Por ahí vendrá Alex, por favor No me derribes Que me asusto Uh, se me va Brian Oh, si querés que te bajan el sueldo Vas bien, Josema Aquí no entramos ya En esos temarios Pero tú nos ves, Alex Eh, sí Para vosotros es de noche Y para mí no ¿Lo podrás elegir? ¿Para ti es de día? Sí Mira, deja de hacer el capullo Uff Que viene Alex Y me dispara a Josema Hostia, me ha dado, ¿eh? Es una mierda de defensor ¿Qué quieres que haga, primo? Esto es una mierda Ah, 3.000 pavos de mierda No me hace la pena A mí 3.330 Mira el cabrón Madre mía Pues no me quejaba del De Brian Ahora me toca el facha Ahí Es que no sé cómo llamarlo, tío Tiene una pinta entre facha y payaso No, facha y... Yo qué sé Pero de verdad Da muy... Asalto al alba El de las motos El de las motos Este Es este Pues Alex ya no puede elegir, ¿no? Porque ya somos mayoría En tu boca Ay, se me ha olvidado cambiarle el título Al directo Qué raro Sí, sí Lo raro es que se ha puesto el GTA Pero no he cambiado el título No sé por qué Yo había puesto GTA Es lo que pongo siempre Pone, pone otra vez Universo original ¿Qué tenemos que hacer? Por favor Ojalá Tengamos que ir contra Brian Se me cae el móvil ¿Esto qué es? ¿Para los dos contra mí? ¿En serio? Me parece maravilloso Voy a poner mil pavos, chaval Pues no lo sé Pero Alex, por favor ¿Te podrías poner unos pantalones Y una camiseta? No sé Hace calor Hace calor No vayas corriendo Porque el cabrón Se la sabe toda ya Va a ganar el cabrón Este, ¿lo sabes? Casi la lío Hostia, es que Qué bajosete ahí Yo lo escucho bien ¡Uy! Qué susto, coño Perkin está en modo espectacular Perkin, colega ¿Qué haces esto otra vez aquí, tío? Y le salva la cobertura, tío Me ha pillado cayendo ¡Ay! Qué más susto, primo ¡Ay! ¡Maba, tío, torero! Si es que Si es que Si es que Si es que El cabrón este ¿Qué pasa conmigo? No, no, no Toma ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estabas? Si no había nada What the fuck Qué falso ¿Dónde estás, Brian? Qué falso Muerto Ya, pero tío Si nos puedes dar pistas Alex, Alex, Alex Alex Vamos los dos juntos Porque ¿Y ese ascensor? Porque lo veo todo en amarillo Mi personaje de las drogas Vale, está ahí adelante ¿Ande? Ahí ¿En serio? ¿Pero si eres tirando en la cabeza? ¿Qué me estás contando, tío? Venga, yo me vi el otro Es que no había visto el cristal El cristal no se rompe Estaba yo detrás del cristal Diciendo Hola O sea, me he metido en un hostia yo solo Me he partido los tuyos No, si me lo creo Eh Que guarros de mierda, tío Oh, fuck Chicos Que, que Que nada Que voy a ser una mancha Hostia, chaval Me he metido con la culata Me he reventado Vamos a puñetazo, Brian ¿Quieres ir a puñetazos? No ¿Por qué? Pues sois dos ¿Y qué? Nos comprometemos a ir a puñetazos ¿A que sí, Alex? Sí Ahora no tengo tiempo ¿Dónde estás? Aquí Toma Madre mía Dos puñetazos, eh Cabrón Pero si ha venido el indirecto Hacia mí Si no Puñetazo Puñetazo Hostia Si no dices nada ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos dejemos matar? Claro Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Pero Eh, eh, eh A puñetazos Ah, vale A puñetazos, seguro Vale, vale A puñetazos Sí, sí Yo no a puñetazos Toma Toma Te quites ¡Oy! Pero, Alex Alex, ven Pero Es una pauna Y quien pierda Contra él ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Me está vistiendo un torero! ¡CAMBIO! 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 ¡Ay no, espérate! ¡Esperate! ¡Qué es eso! ¡Vale! ¡TUY! ¡Jajaja! 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 habito aclaró que sabes como se hace a flotar esto vaya un dinero a ver un momento por favor la cara, la cara, la cara traban aquí como un padre por su casa también a mi va Brian, vamos que tirate pero tío si va a haber ido a todos en el equipo de arroz que vamos a ir los dos, yo he ido a por ti ha sido un puñetazo sin querer, ha sido un puñetazo sin querer desafortunado ¿nos has disparado Brian? has caído abajo del todo a la boca ¿no se has hecho aquí? eh, pero no hay más apuñetazos ah, vale, creía que habíamos cambiado ya ¿dónde estás? apuñetazos hemos dicho, ¿no? eh, apuñetazos, vale, 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 vale que no llevo nada ay coño, perdón, que lleva su arma que lleva su arma, que lleva su arma vale, 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 vale vale, vale, vale toma, toma bien necesito medicina necesito medicina, eh necesito medicina, eh estoy out ahora mismo no vale, vale, ya ¿estais arriba? ¿estais arriba? hacemos un duelo ¿dónde estás? ¿dónde estáis vosotros? ¿Aquí? Tío, Alex, ¿cómo llegas ahí? Vení de aquí Alex, ¿cómo llegas ahí? Hay una escalera Alex, Brian, venid donde estoy yo Venid, venid Ven tú también, Alex Nos pegamos aquí arriba, Josema Ay, ay, ay Uh, qué cerca está esto Oh, oh, ya sé dónde nos pegamos No, nos pegamos aquí Vale, a ver si llegas tú primero Hasta luego Adiós, adiós Pero no saltes, no saltes Adiós, güey No, 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 interprank, bro Adiós Madre mía, lo estoy viendo caer Encima te has comido un coche Daria, ¿dónde estás? Llegando ¿Y tú, Alex? Eh, yo estoy en En otra parte Voy, de caminos Hola, Josema Chut ¡Quieto! Hola Que quería hacer un duelo, tío Chicos ¿Sabéis? ¿Os pasa algo? Hola Se ha ido a mi matado Bah, te vas a cagar ¡Ay! ¿Con qué me ha matado? No Ni nos matas de un escopetazo Hola Buena Vale Vale ¡Briyan, ven! Hijo Hijo puta Estabas viendo el directo ¿Verdad, maricón? Madre mía Que va ¡No! No Toma, diez mil pa' vos Hijo puta Míralo Tofucker El Walter White El Walter White De GTA Joder Hostia He muerto Y me ha matado el número mágico 69 ¿Qué hacemos? Pues en teoría Yo estaba buscando la misma Al embarcadero Al embarcadero ¿De qué? Ah, esto, esto, esto El por dos ¿Dónde está? El cazador del aire Ya no puedo darle Pero vale, va Ahora verás Este modo de juego Vas a flipar Me está pegando Lo que es el reflejo De la luz Buah, Brian, escúchame Los perros esos de la mierda Ya sé dónde están ¿Qué perros? Los perros que no paran de ladrar, tío Nuestro rellano este Ah, sí Hostia, eso ya está en mi casa, chaval A mi madre diciendo Es que llevan de extrayer ladrando sin parar Es que los tienen encerrados en la terraza Sí, sí, o sea Los tiraréis para llamar a la productora de animales Ah, es que me estaba diciendo Para que estén Sí, sí, sí Para que estén los perros fuera La verdad yo llamaría Yo tengo tres Y los tres los tengo dentro de casa Lo siento mucho Que te molestan los perros dentro de casa Es que esta mañana Esta mañana ya estaban ladrando Esta mañana a las diez de la mañana ya estaban ladrando Y a las ocho Y a las siete Eso ya no me entera tanto Hola Hola, Perkin Perkin, amigo A ver, Josema Explícamelo Hay que coger la moto y correr, ¿vale? Chachi pistachi ¿Y estos qué tienen que hacer? Ah, lo verás Van con cazas, ¿verdad? No Una mierda que no Vamos a ponérselo difícil Es decir Ahí nos vemos Gracias, amigo Ay, que viene, Josema No me vienes atrás ¿Por qué? Porque tú no me vienes atrás Ahora, Brian Cambia de dirección Déjale a estos locos Me cago en Dios Me cago en Dios Me han dado Me han dado Este huevo está guapísimo, tío Ay, la puta madre Que sí que son cazas Madre mía Ay, que hostia me voy a pegar Oye La rama Que no la he visto De la que me está librando Hola, Buena tarde, caballeros He puesto el filtro en las noticias, Josema ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! ¡No, tío! ¡Me he comido la moto! No te viendas al directo, te has tragado a tu hermanilla. Vamos, que si me he comido a tu hermanilla, se me lo he metido hasta la garganta. Hasta la campanilla. Míralo. ¡Wow! ¡Otra vez, otra vez! Repetir, ¿no? Sí, sí, repetir. Hasta que no ganemos nada. Bueno, aunque nos anda mucho, la verdad, solo 5.000. A ver, vamos a durar poquito, eh. ¡Ay, jesús! ¡Qué ganas tenía de sacarlo de dentro! Voy a quitar la radio, que luego pasa lo que pasa. Es lo de eso. ¿Siempre ponía la radio? Brian, ¿cómo haces el bude? ¿Qué? Espera, espera. ¿Cómo? Yo quiero ir con vosotros, chicos. Yo quiero ir en traficantes, la verdad. Ah, hemos dejado de solo. No pasa nada. Ah, bien. Gracias, eh. Maravilloso. Ah, no. He hecho autobalanceo. Vamos a dar para aquí y para allá. ¿Y quién está conduciendo la otra moto? Yo. Claro, el calvo. ¿Dónde va, Brian? Ah, bueno, ha sido difícil. Chicos, no puedo. Podemos ser amigos. Yo que sé. Me he caído de la moto, tío. ¿Estás muerto? No. Me he caído de la moto, tío. Que me está... Que me... Pero, chicos, que yo no... Alex... Somos amigos, tío. Pero mira, mira el cabrón. Pues no sé. Uno que me está disparando a mí. Pero tienes auto apuntado, Alex. ¿Eh? Tienes auto apuntado. Tengo los misiles de dirigidos estos. ¡Has matado a Alex! ¡Has matado a Alex! Ah, no, que faltaba. ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Puf! Vaya que yo no llevo a los mueyes, colega. No boles... De frente no, que duele más. ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Que retras! ¡Me lo he cargado! Puta piedra de mierda, tío. Me la he comido entero. Ya no sé, ¿no? ¡Puf! jajajajaja no 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 la piscina no por favor ahora no Yo es que me he metido en un rio pero sigo andando ¿Qué hace el Perkin? No lo sé, ¿dónde está? ¿Alex? ¿Qué? ¿Para qué pregunto? ¿Ha caído a por ti? ¿Qué? ¡Hijoputa! ¡Va por la...! ¡Hala! Dios que más inteligidos, tío Pero aún así A las motos Les cuesta más, ¿eh? Porque a ti no te da ninguna De los que te he lanzado Hombre, es normal, ¿sabes? Si no está ya... ¡Josema, ¿qué haces? ¡Que he perdido la moto, coño! ¡Que he perdido la moto! ¿No sabía dónde está? ¡Páñame, pañame! ¡Páñame, pañame! ¡Páñame! ¡Hostia, hijoputa! ¡Que va con la...! ¡Ojalá te estrelle, Perkin! ¡Madre mía! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Joder! ¿Dónde te deja la moto, José? ¡Ca en un río! ¡Se ha roto! ¡No! ¡Que me he metido en el agua! Y... Pues eso Una cosa lleva a otra Luego he intentado matarme Perkin No ha podido ¡Hostia! ¡Romar el... ¡Pero mírale, que hijo de puta! ¡Frentarle al cazar, José! ¡Jógaselo! ¡Jógaselo, intenta! ¡Buah! ¡Me he quedado en el cazar, José! ¡A puñetazos! ¡Que me queda sin balas! ¡A puñetazos! ¡Eso no lo subo yo, eh! ¡No, vayas por ahí! ¿Y por dónde voy? ¡A por el caza! ¡Muérele un puñetazo! ¿Dónde está? ¡Ahí delante! ¡Mira, mira, mira! ¡Que se muere! ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! ¡Que sufra, que sufra! ¡Que se tenga baja! ¡Que se tenga baja del caza y se lo robas! ¿Tengo paracaídas? Lo dudo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lo ves? No, no puedo verlo ¡Me cago en la puta, cabrón! Tranquilo, José, me va a ver tan bien, tampoco tiene muchas balas ¡A puñetazos! Pero que tiene más que yo ¡Díselo a puñetazos, díselo! ¡A puñetazos te vence! ¡Escríbeselo, escríbeselo rápido! ¡Que no, no! ¡Coge el arma y... ¡Que no tengo armas! ¡Sí, tenía la pistola y le veas un platazo! ¡Que la he gastado contra él mientras estaba disparando! ¡Yo que sabía que se podía bajar! ¡Yo no lo sabía! ¡Ocho mil pavos me han dado al final! ¡Joder, macho con la puta! ¡Es verdad! ¡Es todo el rato por dos, ¿no? De lo que gana la partida anterior! ¿Qué? ¡Otra vez, chicos! ¡No, pero vamos a coger el dos! ¿Cuál es el dos? ¡Si sale! No, no salió Actualiza, si no sale... ¡Dale a actualizar! ¡Vaya! Ahí, mira, el tres ¿Cuál es el tres? ¡Coño, cazar el tres! ¡Ya, ya! La guacha me ha dicho Voy a dormir un rato y luego voy para allá Vale ¿Eso me lo ha dicho? ¡Ay, veinticinco! Hasta las siete estoy tranquilo No, pero ¿quién se ha ido? Ya no sé dónde está Yo cargando las nubes Dejadme el caza No les ponte todo en esto Que tú has ido todo el rato al caza No sé si... ¡Ay! Me compra un cojín pa'l culo, tío ¡Joder, José! No quería vamos a ver eso Pues sí, sí, ya lo sabes Es súper cómodo Es viscoelástico Hostia Esto no te vea un cañón, es verdad No, lo dudo muchísimo Pero no, tío Es que, tío, es que ¿Qué vamos? Pfff Nos vas a matar enseguida Seré gilipollas Salimos los dos a la vez, Alex Está aún muertísimo Calla, coño, calla Vaya, hasta que no arranquemos No vale Vaya, no valen misiles guiados, ¿eh? Porque es que si no nos van a Es que esto está muy... Desbalanceado Vale, venimos con el cañón, ¿vale? ¿Qué cañón? El de fuego Dame rayeta Vale, va Ya verás el Alex ¿Dónde se va a meter? ¿Y si me reviento contra Alex? No, me pondré detrás del Alex Para que en algún momento Brian acentre su focus en él ¡Ay, que viene! ¡Me he ido! ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! Ese es Estrella ¿A dónde está el otro? No lo sé ¡Aquíralo ahí arriba! ¡Has llegado! ¡No! ¡Hola, Brian! ¡Hola, Brian! ¡Hijo de puta! ¡Eso es trampa! ¡Ahí va! ¡Vara ya! No sabe ni cómo ¿Has sobrevido, José, más? No me lo creo ¿Qué? Tío, que yo soy un Superviviente nato Joder A ver me lo he dado a mí también En un ala Yo también quería sobrevivir ¿Sabes? Pero no Pero es que yo estaba Esquivándole todo el rato No me he quedado quieto Yo también lo estaba esquivando ¡Uff! ¡Bájate del cazavaliente! ¡A puñetazos! ¡A puñetazos! Venid Venid a por mí Intenta atropellarme Intenta... Vas a cargarte con esto ¡No, no, 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 no! Voy a colaborte Tiene que lo he hecho Es que, tío, no está... O sea, está muy... No Está muy desbalanceado todo Tiene que ir a la metralleta, eh No, no, ya, ya Y menos mal que iba a la metralleta Porque si no, vamos Ya, hijo puta ¡Budista autista! ¡Qué! ¡Qué lucho! Le han dado 10.000 pavos ¿Qué ves? ¿Otra? Acaba de gritar mi hermano Repetimos esto y... ¿Vas tú, Cosima? ¿Qué? Que si ahora eres tú del caza Bueno, va, me parece bien Bueno, se valen misiles, eh No, no, no No, no, no No, no, no Espérate Ahora ¿Sois polis? ¿Traficantes polis? Tío, ¿esto qué es? Ostras, Alex Parece ser el de Goy en sí, eh El de... Ya, ya me pierdo el verde Pídete el verde, Brian, pídete el verde Oh, oh, oh Espera, espera, espera Ay, no puedo, no puedo O igual sí Todavía No puedo llamar ¿A qué? ¿A qué vas a llamar? Que el servicio me ha llevado a enviar refuerzos Osema ¿Vosotros lo escucháis? ¿El qué? Los misiles No, no, me han dicho medralleta Hay un pajarito aquí en el aire No, no hay nada Hijo de puta ¿Dónde está? Ah Ah, no te preocupes, Brian Si te vas a quedar detrás Voy a por el otro Yo lo destraigo, Brian Madre mía, escuchadme Me estoy mareando muchísimo Por favor Hola, Brian, buenas tardes Buenas tardes Por aquí no verás nada No Hasta luego, Mari Carmen Bien Y el otro va tan campante por la carretera, ¿eh? ¿Tú lo escuchas, Brian? Las emisiones no valen ¡Ay, mierda! De las que me he librado, chaval Me he metido por debajo del puente, Brian Se te ha pasado por bato, ¿no? ¡Vamos! Así me reviento yo solo ¿Puedes hacerlo? ¿Porque hay un ovni aquí, tío? ¡Hay un puto ovni, Brian! ¿Qué dices? Que sí Se va a haber el chepo de antes Por ahí Va, voy a tener que poner los misiles porque vamos No, no, no No, no me ha dejado en paz No, no me ha dejado en paz Deja a ver, tío ¡Ay, que me he equivocado! ¡Toma! ¡Mmm, cabrones! ¡Hemos ganado! Pone perdedor, coletas grandes ahí ¿Qué te has comido en mi propio misil? No, que me he caído, coño No, no La policía siempre gana, hijos de puta Ahí va yo con mi botillo Yo también he robado unos botos por ahí 16.000 los han dado, mi cabole ¿Qué os han dado? El doble de los perdedores Claro A ver, voy a darle a actualizar, tío Ahí sale otra de estas de por dos Joder ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer... Repetimos Vamos a hacerlo de apuñetazos, o sea, arriba Este de aquí Y luego si queréis un Apex Llevamos casi una hora, eh, Brian Una horita de vídeo, está muy bien Luego una Apex Y luego ya... Pfff, a saber ¿Os parece? ¿Qué os parece? Unas... Unas partidas a la Apex Unas partidas... O al Skyworks De... Skyworks Del Minecraft Es que Alex lo tiene Se le han baneado ¿Qué te han baneado? ¿Por qué? Ah, es por... Eh... Que perdió la cuenta La cambiaron Y me hacía falta... Los datos de compra Y como no lo compré yo Me lo compré un tío Cuando era pequeño Pues cómpratelo... Cómpratelo otra vez ¿Cuánto cuesta? Mmm... Creo que esta va por dos euros en Instant Por ahí... ¿El qué? El Minecraft Eh... No... ¿No? ¿Menos? Creo que... ¿Por qué somos dos equipos? ¿Por qué somos dos equipos? Yo no quiero ir solo, cabrones Qué pena Me cago en Dios Os voy a reventar A puñetazos, ¿no? Sí, sí Escucha las cosbetas ahí Che, che, che Y por ahí ahí Atropella y mata a un vehic... A un enemigo en un vehiculo Pero... ¡Hostia cabrón! Normal que ganaras antes ¿Por? ¿Qué? ¿Por qué dice? ¿Qué pasa? Uy... Casi me reviento yo... Tal suero Hola, buenas tardes Ah... ¿Hola? ¿Y el este? ¡Ah! ¡Hostia que no! Joder Se llama lo de... Está bien, ¿no? ¿Lo de qué? O sea, a puños ¿Joder? ¿No hemos dicho que no? Hemos dicho que sí Ah, vale, pues a puñetazos A puñetazos os reviento, cabrones Os espero aquí Pero... ¡Hijoputa! ¡Hasta luego! ¡Uff! Pero... Dale, 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 dale fuerte dale ¡La cara! ¡La cara! ¡Ay, ay! ¡Que duela! ¡Tumt! ¡Hijoputa! Me voy a vestir de tonero, eh ¡Ay! ¡Colleja! ¿No estas las opciones para que no te cambie del arma cada vez que coges uno y hago counter? No. No lo se, pero ojala. ¿Donde estáis? Aquí arriba. Pégale, pégale. Pégale. Oh, fuck. Mira, pero ¿por qué pega para otro lado? Ah, es que te gana. No lo se. ¡Ay! No vale, me ha puesto la zancadilla. Baja aquí, chulo. Voy. Vale. Ah, sí. Joder, macho. Coger las armas automáticas por él. ¡Hostia! Que le pegas. Me mata. Que le pegas, hombre. Hijo de puta. Mata. Ey. 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 Terminando. Es que tío. No ajustes. Mata. ¿Qué? Tu equipo 2. El adversario 3. Tu equipo 2. Ay. Que, 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 pero, pero. Oh, perdón. Que me he equivocado, coño. Que me he equivocado. Te lo juro. Claro. Hijo de puta. Que me ha echado de la torre. He saltado y me ha pegado un puñetazo en el aire. Hijo de puta. Hijo de puta. Cabrón de mierda. Le estaba parciendo el culo. ¿Se me habías, o qué? Ay. Aquí arriba, Brian. Aquí arriba. Aquí arriba, no. Venga, ven aquí. ¡Aquí te espero! ¡Eh! Chhh. Quieto. Que ahí no se subir Coño, subes al autobús y ya esta Espérate, cada uno de un lado Voy al final Eso es bueno, para mi al menos Pero es que, hijo puta que has intentado Suicidadme con los misiles ¡Ahora! ¡Pero que cabrón! ¿Qué es lo mismo otra vez? No, que se ha movido Se ha caído y le da al botón de peor Y se ve que el personaje sigue Automáticamente al personaje Y es en plan de tío O sea, se tira uno y me tiro yo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me caigo, coño! Voy a intentar subir otra vez donde antes ¡Oh! Me va a saltar peor Coño, que no puedo... ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo aquí A ver, dispara para arriba porque no te veo Estás aquí abajo, gilipollas Pero ahí no es Suba aquí arriba Voy ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Molos! ¡Hijo de puta! ¡Si te habías caído! ¡Qué falso! Voy, voy, vuelvo, vuelvo No, pero ¿qué hace mi personaje? Se tropieza al bajar Y dice Pues nada Ya que me he tropezado Mentira, ¿sabes? ¿Dónde estás? Aquí Yo estoy aquí Ven Ven tú Ven tú, cabrón Ya estoy puesto, tío ¿Qué va? ¿Qué va? Dice El que estoy puesto soy yo Y yo Lo que pasa es que tú te has ido al otro lado Bueno, pues ya estamos Espérate, me vuelvo al otro lado ¿Cómo se sube este? O por aquí De la misma forma, Brian ¡Uh! Madre mía, chaval No, por aquí no Por aquí Me voy al infinito Y más allá ¿Por aquí también? ¿O por aquí puedo pasar? Ah Hola, buenos días ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás tú, Alex? Ven a por mí Con la cara destapada Con la cara destapada Venida por mí, hijo de puta ¿Dónde está? Coming Coming here Coming here Y a ver si sale antes de eso Él le caza Yaaaaaah Monza It's a prank, bro Oh All the game It's all the game Oh Rota, rota No, no ¿Por qué pega para el otro lado? ¿Por qué pega para el otro lado? Mi personaje creo que ha tomado demasiadas drogas, tío Yo no me Voy a Está loco Es que no sé Está coge Coge y pega un codazo para atrás Y se cae Es normal Tu personaje me cae muy bien ¿Qué es esto? Hola No, sí, sí Se cae muy bien a él también ¿Dónde estás, José? Vale, te voy a enseñar una cosa ¿Cómo estás? ¿Aquí, tú? Ah, ahí arriba ¿Qué haces ahí abajo? ¿Apuñetazos, no, Brian? ¡Me cago en la puta! ¡Pero cabrón de mierda! No, 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 cheprán, bro Chévalo aquí ¡Ah! Cabrones, que me estáis ma... ¡Hijos de puta! Pero no te estás pegando ¡Que no gane! ¡Que no gane, Alex! ¡Que no gane, Alex! ¡Que queda un minuto! ¡Que no gane! A por él, Alex, a por él ¡Que no gane! Cosema Que guarro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba, aquí arriba Mátalo, mátalo ¡Ay! ¿Qué cabrones? Hay que matarlo, eh, Alex Estoy yendo, estoy yendo Es que niños cabrones, ahora puñetazos, ¿no? ¡Ay! ¡Putas! ¡Ay! Es que soy stress ¡Hemos ganado, Alex! ¡Hemos ganado! ¡Agua, guapato! Me tiras ahí en el aire, me quedo en el aire ¡Mirad el directo! Es que José mal en 16.000 Ah, pues no, 9.000 Había que presionarte, tío Bueno, pues Un up rapidito Bueno, no, espérate, ingresamos y... Espérate, a ver si sale el caza otra vez, ¿no? La última de caza, si sale Vale, va, la última de caza Si sale la primera, la última de caza Es que lo que... Bueno, si no sale, que le den O sea, ni actualizando Claro, claro Es que... Tío, es que lo del caza está todo guapo, ¿eh? Hostia, me lo... me lo va a hacer a meter a mí Joder, si le damos a actualizar, sale Joder, si le damos a actualizar, ni nada, ¿eh? No, ni eso Dale, va Antes de 4 Ah, es 1 Ah, bueno, va a seguir saliendo a la pasto Alex, has jugado alguna vez al Apex, ¿no? Si ¿Has ganado alguna? Si Vale, entonces ya has hecho más que nosotros Yo te lo digo, cuando me crashe el Apex paso, ¿eh? Si, si Lo de que crashe, eso pasaba al principio Después metieron una actualización y se supone Mentira, pregúntale a Josemar el otro día que juega Eso te iba a decir que a Brian le vamos Le crashea por decir Hey, estoy jugando a la Apex Y dice, espérate, ¿que estás qué? ¿Dónde vas? ¿Tú qué vas a jugar a la Apex, trozo de mierda? ¿Pero tú ya se lo dije de coño y se colgó? Si, si Vaya que si ¿Qué mierda es esto? Bueno, pues a ver si... Bueno, de todas maneras Que voy a cortar el vídeo ¡Chao!